Hola mis amigos pues hoy les voy a mostrar el mejor paquete de películas que se haya visto en la historia yo creo que para mí es uno de los mejores paquetes combos que se hayan vendido del caballero de la noche de esta película de Batman, esta saga de tres películas ¿cuánto costó? esta película costó en Sears me parece que $1,119 pesos pero me la regaló mi novia y mi hermana por una cantidad mínima creo que tenía un descuento entonces corrí con suerte porque me la regalaron en mi cumpleaños y bueno vamos a ver que tiene, para empezar nos dice que es edición limitada una bonita caja, miren que gordita está, está pesada voy a leer lo que dice acá atrás, pues para empezar nos dice que incluye 5 originales fotografías enmarcadas de villanos de mondo, también nos dice que incluye la réplica del tumblr es de la película Batman Inicia, el Bad Pot del caballero de la noche y también el Bad del caballero de la noche asciende nos tiene un libro con 48 páginas con fotos de la trilogía y dice que aparte esas imágenes son muy raras de igual forma nos tiene una carta del director Christopher Nolan y pues nos dice que tiene aparte, todavía súmenle, 90 minutos de nuevas características especiales el fuego asciende, la creación e impacto de la trilogía del caballero de la noche escenas nunca antes vistos, momentos poco comunes un sinfín de cosas que yo creo que, este paquetito miren, aquí nos ve, es más atractivo aquí tiene las fotos de los villanos, tiene tanto Blu-ray, los discos y miren, ya saben que a nosotros nos gustan los caretos coleccionables y como no aquí están las réplicas, pues bueno vamos a verlos primera parte, quitamos la tapita, les digo que está muy padre tiene este cordón para que se pueda sacar fácilmente vamos a ver, vamos a ver que vamos a sacar primero el libro, que nos tiene este libro bien, para empezar una vista de Goddard aquí está Batman bien, de igual forma nos venía aquí en el plastiquito de las películas pues nos decía lo que incluía, no, lo que ya leímos aquí está la primera película Batman Begin, Batman Inicia este es el Blu-ray original, miren que bonito como se ven los murcielogas ahí está gruesa damos vuelta y miren el Joker el Guasón increíble actuación, verdad ahora nos muestra la del Caballero de la Noche igual, la versión Blu-ray ah miren aquí son las características especiales igual de la película del Caballero de la Noche igual en Blu-ray igual que padre está esto el Caballero de la Noche asciende que padre miren que padre el Caballero de la Noche asciende Blu-ray igual características especiales del Caballero de la Noche asciende aquí ya nos dice un especial de la trilogía como tal del Caballero de la Noche Warner Brothers DC Comics fíjense como viene el librito está gordito acá dice que películas tiene y bueno ya lo que vimos de características especiales este es el primer libro ahora que más tiene tiene este librito con las fotos vea nada más que bonito detalle puro arte guau eh alguien ya vio estas películas se las recomiendo demasiado está muy bien estas fotografías están demasiado padres lástima la muerte de sus padres miren espampapájaros Alfred alguien ha visto estas escenas pues miren plasmaron muy bien las fotografías las escenas de acción como cómic miren el tumblr se supone que aquí está como como que el boceto el boceto de lo que iba a ser que se ve como una mano como está haciendo similitud al tumblr logotipo aquí como ve la ciudad de lejos al lado de la batiseñal acaba en su batpod porque tan serio lo que dice el joker wow que padres están estas fotos robo al banco arriba de la patrulla miren nada más esta está super padre larga el joker nuevamente cuando va en la patrulla muy feliz a pesar de que ya lo atraparon cuando se voltea el trailer muy bien muy bien muy bien aquí está con Ben llano se viene acá el gatubela que padre no espero que estén disfrutando estas fotos si no las habían visto ustedes que harían las enmarcarían también han guardado igual que yo recuerdan esta escena donde tienen que salir de aquí del hoyo lo tienen que hacer sin cuerda porque tienen que usar la fuerza de voluntad la fe de bat esta nave que muchos la conocen como la cucaracha wow que grande se ve aquí bueno la que supone que va a ser Robin y hemos terminado las fotografías que más hay por acá la carta que dice o son las fotografías de los villanos a ver o son las fotografías de los villanos miren nada más qué tal son como de 25 centímetros por 17 ven como se llama este cuate se me fue su nombre se me fue su nombre el que entrena Batman espantapájaros parece igual me parece espantapájaros joker es la foto más padre ¿no? padre por detrás aquí vienen sus nombres para que no me equivoque ven ya recordé es Ra's al Ghul de la secta ya se había olvidado aquí está scarcrow ah Harvey los caras Harvey dead vean el joker miren miren también la carta que dice de Christopher Nolan que es el productor con su firma esta nada más es una tapa lo que les quería mostrar ya lo había abierto pero aquí están los tres carritos miren la bat bat pot tumbler pues miren vamos a ver primero la bat el bat lo que es la cucaracha se le pone esto debe de ser clic yo creo pero vean aquí tiene hasta sus ventiladores como lo que tienen los helicópteros ¿no? sus hélices como se le llaman sus aspas no me recuerdo el nombre o el que hace que vuelen miren tiene cuerpo como si fueran aquí sus costillas no sé está muy padre no sé si lo alcanzan a ver espero que lo alcancen a ver me interesa que vean ¿de qué marca es? es de Mattel miren tuvo una colaboración Mattel Mattel y hechos en China ahí está ya hizo clic la basecita en sus armas que padre está de Pat la Bat Pot no sé como que escala sean como una 50 una 55 yo creo están más grandes que los Hot Wheels de una 64 las armas miren todo es llantas de goma díganme si no es una súper promoción que que pude obtener bueno gracias a que me la regalaron llantas pues bueno ya vieron que no les estaba mintiendo que este era un paquete muy exclusivo fíjense todo lo que tiene todas las películas en Blu-ray en calidad Full HD ya saben solamente lo pueden reproducir en el Blu-ray o en sus aparatos Smart TV que reconozcan estos formatos cuenta con las fotografías que dice que están muy padres yo creo que si ustedes quieren conseguirlo todavía están a tiempo ya tiene muchos años que salió pero yo aún la he visto hay varios lugares en el centro de la Ciudad de México en donde venden películas y yo he visto todavía lo he visto a lo mejor si se van a a un lugar como Sears que todavía lo tengan ahí guardado de cuando de que no se haya vendido o algo así vayan a darse una vuelta pregunten si lo siguen manejando si lo quieren conseguir porque para mí fue una súper promoción y un súper paquete bien equipadito de lo que nos gusta los que nos gusta esta trilogía creo que es muy recomendable ya lo saben esas colecciones mexi más si les ha gustado denle me gusta si quieren compartirlo compartanlo suscríbanse y piquenle la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo les agradezco que hayan visto este video y algunos más que tengo en mi canal ya saben esas colecciones mexi más nos vemos en la que sigue bye bye